Periodo prodrómico Exantema, fiebre alta, conjuntivitis y todo el resto del cuadro típico. Medidas de prevención La medicina preventiva puede operar a dos niveles para prevenir la enfermedad. Sobre el reservorio y fuente de infección pueden tomarse varias medidas. Algunas de ellas serían el diagnóstico y tratamiento precoz, la declaración obligatoria de casos, el aislamiento del paciente, la cuarentena. Es importante distinguir el aislamiento de la cuarentena. El aislamiento corta las posibles vías de transmisión con un individuo enfermo, por ejemplo, aislamiento respiratorio en el caso de la tuberculosis. En cambio, el concepto de cuarentena se aplica a pacientes que han estado expuestos al contagio, aunque estén todavía aparentemente sanos. La forma de prevenir la enfermedad en el huésped susceptible sería mediante vacunas, inmunoglobulinas o quimio-profilaxis farmacológica. Es importante de los virus A, B, C, D y E. Los virus A y E se transmiten mediante un mecanismo orofecal. En cambio, los virus B, C y D se transmiten por vía parenteral. Virus de la hepatitis A. En el caso del virus A, la fuente de infección es el paciente enfermo, normalmente con un proceso subclínico. El virus está presente en las heces durante la incubación y en el periodo pre-ictérico. Sin embargo, cuando aparece la histeria, desaparece rápidamente. Por eso, en este momento ya no tiene sentido el aislamiento entérico. Si se realiza durante los periodos anteriores, puede ser útil. El problema es que en muchas ocasiones no se realiza, porque la clínica es poco efectiva hasta ese momento. Es importante recordar que su comportamiento epidemiológico es distinto en función del desarrollo de un país. En países subdesarrollados, afecta más a niños y a jóvenes, pudiendo pasar desapercibido, ya que la clínica no suele ser demasiado intensa. En cambio, en los países más desarrollados, afecta más a adultos en relación con viajes a zonas endémicas. En ellos, la infección es mucho más sintomática y el pronóstico es peor. La profilaxis pasiva se realiza mediante la gamma globulina inespecífica. Se recomienda en los contactos íntimos del paciente, siendo eficaz hasta dos semanas después de la exposición al virus. En ocasiones no es capaz de evitar la enfermedad, pero sí de atenuarla. La profilaxis activa se realiza con una vacuna de virus inactivados. Esta vacuna es altamente eficaz para la prevención de la enfermedad. Recuerda que no se trata de una vacuna sistemática, reservándose solamente para pacientes con cierto riesgo de infección. La pauta habitual es la administración de dos dosis. Virus de la hepatitis E El virus de la hepatitis E tiene ciertas similitudes con el virus A. Como este, el mecanismo de transmisión es orofecal, y la distribución geográfica no es muy distinta. Asia, África, Centroamérica. Se asocia especialmente a contaminación de aguas por desastres naturales. Frente a este virus, no existe profilaxis activa ni pasiva. Merece la pena recordar que si afecta a una paciente embarazada, la probabilidad de desarrollar una hepatitis fulminante es del 20%. Virus de la hepatitis C El virus de la hepatitis C se transmite por vía parenteral en los grupos de riesgo identificados como tales A, D, V, P, hemofílicos. Este virus es la causa más frecuente de hepatitis post-transfusional, justificando actualmente el 90% de ellas. No obstante, la mayor parte de las personas infectadas por el virus C no tiene ningún factor de riesgo conocido. Se ha descrito como posible la vía sexual para su transmisión, aunque es bastante rara. En el caso del virus C, no existe ninguna forma de inmunoprofilaxis específica. Virus de la hepatitis B El reservorio fundamental de la infección por VHB son los sujetos infectados. Los mecanismos de transmisión son básicamente tres. Transmisión percutánea o parenteral. Puede ser a través de transfusiones de sangre, derivados sanguíneos o contacto con material contaminado. Es destacable que la mayoría de las transmisiones percutáneas por VHB son inaparentes o inadvertidas. Contacto íntimo o transmisión sexual. Constituye el mecanismo de transmisión en homosexuales masculinos, prostitutas y cónyuges de pacientes infectados por VHB. Transmisión perinatal de la madre infectada a su hijo. El riesgo de transmisión es mayor en presencia del antígeno EHB-EAG, siendo del 90% en caso de estar presente. En cambio, en ausencia de este antígeno, el riesgo es sólo del 10-15%. Este mecanismo de transmisión es importante porque, en estas condiciones, es muy probable que la infección se haga crónica, como sucede en el 90% de los casos. La mayoría de estas transmisiones sucede durante el parto. Profilaxis frente al virus B. Para evitar la transmisión del virus B, pueden emplearse medidas generales e inespecíficas. Consistirían en no compartir útiles deseo personal con individuos afectados, el uso del preservativo en relaciones sexuales con desconocidos o personas potencialmente infectadas, evitar la donación de sangre por parte de estos pacientes, etc. Por supuesto, el uso de material desechable en el ámbito sanitario también tiene un papel. Como inmunoprofilaxis pasiva, existe una inmunoglobulina específica que puede ser administrada por vía intramuscular en individuos susceptibles tras una exposición al virus. También está indicada en recién nacidos de madres portadoras. En este caso, su aplicación sería ideal durante las primeras 12 horas tras el nacimiento. La inmunoprofilaxis activa se realiza con vacunas recombinantes. La pauta convencional consiste en administrar tres dosis, a los 0, 1 y 6 meses, por vía intramuscular. Puede hacerse preexposición en sujetos de alto riesgo o postexposición en sujetos susceptibles que han entrado en contacto con el virus. En este caso, se debe iniciar la vacunación al mismo tiempo que se administra la gama globulina específica. Virus de la hepatitis D El virus de la hepatitis D es un virus que, si no coexiste con el virus B, es incapaz de producir enfermedad. Por ello, no existe ningún tipo de medida específica frente al virus D. La profilaxis frente a este virus sería la misma que frente al virus B, ya que sin este no supone peligro alguno. En los países endémicos, la transmisión de este virus suele ser por contacto personal estrecho, siendo infrecuente la transmisión parenteral. En cambio, en los países no endémicos es mucho más frecuente la transmisión percutánea. VIH y SIDA El VIH es un virus ARN de la familia de los retrovirus. En 1981 se comunicaron los primeros casos de neumonía por neumocistis carini y de sarcoma de Kaposi en pacientes homosexuales de Nueva York y Los Ángeles. Más adelante, en 1984, se identifica como agente causal del SIDA de forma definitiva. A nivel mundial, la vía más frecuente de transmisión es la sexual. No obstante, en los países desarrollados es más habitual la transmisión en el contexto del uso de drogas por vía parenteral. Actualmente esta vía está en descenso, pero sigue siendo la más frecuente en España. De hecho, puedes apreciar que, en el caso de las mujeres, es más frecuente la transmisión heterosexual que mediante drogas parenterales. Transmisión sexual del VIH El factor epidemiológico más importante para la vía sexual es el número de parejas distintas que tiene un infectado. Dentro de la vía sexual, la más eficaz es la rectal, puesto que la mucosa del recto es más vulnerable al traumatismo que supone el coito. En cambio, el sexo oral es mucho menos eficiente que la transmisión anal o vaginal, aunque se han descrito casos. En caso de coito vaginal, la transmisión es mucho más frecuente del varón a la mujer que al revés. Esto se debe a que existe una mayor cantidad de virus en el semen que en el flujo vaginal. Transmisión sanguínea del VIH En muchos países desarrollados, entre ellos España, la vía de transmisión más frecuente es la parenteral. Durante los últimos años, se han registrado menos casos en relación con esta vía, pero sigue predominando sobre la transmisión sexual. En nuestro país, la prevalencia de infección por VIH entre los usuarios de drogas parenterales es del 50%. El riesgo de contagio es mayor cuanto más alto sea el número de intercambios de jeringuillas. En el caso de los homofílicos, los métodos actuales han disminuido mucho el riesgo de contagio mediante transfusiones. El contagio es altamente improbable en la actualidad, puesto que los métodos actuales de detección son muy fiables. Solo existe un contagio por cada 500.000 donaciones de sangre. Sin embargo, hace unos años, los homofílicos fueron un grupo de muy alto riesgo. Transmisión vertical del VIH La transmisión vertical es especialmente importante en relación con el parto. Por supuesto, también es posible durante el primer y segundo trimestre del embarazo, pero las probabilidades son muy escasas. Cuanto más deteriorado esté el sistema inmunológico de la madre, la transmisión se hace más probable. Hoy día se sabe que mediante la administración de Cidobudina AZT puede disminuirse drásticamente la probabilidad de transmisión vertical. De hecho, puede disminuir todavía más en caso de emplearse la triple terapia. No olvides que el embarazo por sí solo es una circunstancia que aconseja comenzar con triple terapia, precisamente por este motivo. La lactancia puede favorecer la transmisión madre-hijo del VIH, por lo que se contraindica en países desarrollados. Sin embargo, en otros países no parece justificado suprimirla, puesto que el riesgo es bajo y al existir pocas alternativas para alimentar al recién nacido, la malnutrición supone una importante amenaza. Por último, merece la pena mencionar el papel de la cesárea. Se sabe que mediante esta vía de parto, el riesgo de transmisión es menor. Sin embargo, no se practica la rutina en todos los casos, reservándose solamente para las pacientes con viremias elevadas. La viremia puede disminuirse, como hemos dicho, mediante la triple terapia. Por este motivo, la cesárea no se aplica de forma sistemática. Transmisión ocupacional del VIH El personal sanitario está especialmente expuesto a la infección por VIH, dada la naturaleza de su trabajo. Un solo pinchazo con una aguja contaminada no supone un gran riesgo, solamente un 0,3%. Parece bajo si se compara con el riesgo de transmisión de otras infecciones, como el virus de la hepatitis B, cuya probabilidad sería de aproximadamente un 25%. Sin embargo, existen circunstancias que pueden aumentar el riesgo de transmisión, como una herida profunda, la presencia de abundante sangre en la aguja y una elevada carga viral en el paciente. Se sabe que, si se administran antirretrovirales de forma inmediata al pinchazo, el riesgo de transmisión se reduce en más del 50%. Prevención del VIH Durante los últimos años, la terapia antirretroviral ha disminuido el número de muertes por SIDA. En consecuencia, el número de personas vivas infectadas por VIH es cada vez mayor, como podemos observar en el gráfico, y por ello las potenciales fuentes de contagio. Las medidas que deben tomarse de forma general serían Vía sexual La única estrategia que garantiza la no transmisión son la abstinencia o la relación con una pareja mutuamente fiel y no infectada. El preservativo reduce el riesgo en gran medida, pero no garantiza una protección del 100% dada la posibilidad de rotura o mal empleo. Los usuarios de drogas parenterales se benefician de la deshabituación y la reinserción social. En caso de que el consumo no cese, es útil el recambio de jeringuillas usadas por otras nuevas y la educación sanitaria sobre la transmisión del virus. Por último, la prevención ocupacional debe basarse en considerar potenciales portadores a todos los pacientes, tomando en consecuencia las medidas adecuadas. En caso de pinchazo accidental, como hemos mencionado, el uso precoz de antirretrovirales reduce claramente el riesgo de transmisión. Tuberculosis A nivel mundial la tuberculosis es una de las enfermedades infecciosas que más muertes produce. Algunas series incluso la sitúan en primer lugar. Está muy relacionada con la pobreza y con la inmunodepresión, por lo que ha ido en aumento durante los últimos años, dado el problema del VIH. La transmisión de micobacterio en tuberculosis es por vía respiratoria de persona a persona, a través de aerosoles. Son más contagiosas las formas de tuberculosis en las que la bacteria está en contacto con la vía aérea, como la laringea o la endobronquial. Por tanto, el reservorio fundamental es el hombre enfermo. Para evitar su propagación, debe ser aislado hasta 15 días después de comenzar el tratamiento, momento en el que ya no es vacilífero. La población más susceptible son los adolescentes y adultos jóvenes, especialmente si viven en condiciones de hacinamiento. Estudio de contactos Dado que la principal fuente de infección es el hombre enfermo, es obvio que debe ser tratado y sometido a aislamiento respiratorio. Sin embargo, también hay que intervenir sobre sus contactos. Con esto se persigue un triple objetivo. Diagnosticar a los infectados, casos secundarios y enfermos. Establecer tratamiento precoz. Reconstruir la cadena epidemiológica para tratar de identificar el caso índice. Es importante distinguir un infectado de un enfermo tuberculoso. Un paciente se considera infectado si el microorganismo se ha instalado en él, pero no le ha producido enfermedad. Puede ser que este paciente nunca la desarrolle, de forma que la única evidencia sea una intradermorreacción de Mantoux positiva, infección tuberculosa. Sin embargo, algunos infectados sí que llegarán a padecer la tuberculosis como tal, en cuyo caso se hablaría de enfermos. Estudio de contactos 2 El estudio de contactos depende de la situación epidemiológica del país. En países desarrollados se investigan los contactos de los enfermos y los de los pacientes infectados muy jóvenes, menores de 15 años. Esto puede plantearse debido a que, en estos países, la incidencia de tuberculosis suele ser baja. En cambio, en los países más pobres, la tuberculosis es mucho más frecuente y por este motivo habría que limitarse a los contactos del enfermo. La prueba que se realiza es la intradermorreacción de Mantoux, que se explicará a continuación. Estudio de contactos 3 El principal sistema defensivo contra Mycobacterium tuberculosis es la inmunidad celular. Esta inmunidad puede estudiarse mediante la prueba de la reactividad cutánea a la tuberculina. Consiste en la inyección intradérmica de un conjunto de proteínas denominado PPD, similares a las que compone la bacteria. La prueba se considera positiva cuando la induración medida a las 48-72 horas es mayor de 5 milímetros. Es importante insistir en que se tiene en cuenta la induración, no el eritema. No obstante, existen excepciones. Sujetos previamente vacunados con BCG se considera positiva a partir de los 14 milímetros de induración. Sujetos infectados por el VIH se considera positiva cualquier induración. Quimioprofilaxis antituberculosa La quimioprofilaxis antituberculosa también se conoce como tratamiento de la infección latente. No debe confundirse con el tratamiento de la enfermedad tuberculosa, que es algo completamente distinto. Existen múltiples pautas de quimioprofilaxis, pero la más habitual es con isoniazida durante 6 meses. Existen excepciones en las que debe prolongarse hasta 12 meses, como en pacientes VIH positivos, inmunodeprimidos o pacientes con lesiones fibróticas pulmonares. Algunos trabajos sostienen que la pauta de 6 meses debería prolongarse hasta 9, sobre todo en niños, conversores recientes y convivientes de pacientes tuberculosos. De todas formas, existen otras muchas pautas que son igualmente válidas, aunque tampoco extendidas que no cabe mencionarlas aquí. Antes de administrar la quimioprofilaxis, es muy importante descartar que el paciente no padezca enfermedad tuberculosa. En tal caso, el tratamiento sería otro. El tratamiento antituberculoso administra 3 fármacos, para prevenir la aparición de resistencias. Si por error solamente administramos isoniazida, el vacilo podría hacerse resistente y volverse muy difícil de tratar. Indicaciones absolutas de quimioprofilaxis. Existen muchas indicaciones para realizar quimioprofilaxis, pero unas son más importantes que otras. Por este motivo vamos a mencionar las que, de forma unánime, se consideran indicaciones absolutas. Conversoras recientes. Se entiende por conversión reciente la positivización de la prueba de la tuberculina durante los últimos dos años, en personas de cualquier edad. Infectados por VIH con Mantux positivo. Infectados por VIH en contacto con pacientes tuberculosos, aunque el Mantux sea negativo. Silicóticos, UD-VP y portadores de lesiones fibróticas estables en la placa de tórax. Se les dará quimioprofilaxis, aunque el Mantux sea negativo, siempre que no hayan sido tratados previamente. Paciente con Mantux positivo que conviva con tuberculoso vacilífero. Independientemente de la edad. Niños y jóvenes que convivan con tuberculosos vacilíferos, aunque el Mantux sea negativo. Indicaciones relativas de quimioprofilaxis. Existen otras muchas indicaciones que no están tan asentadas. Por supuesto se trata de circunstancias en las que el riesgo de tuberculosis está aumentando, pero no hay un acuerdo total entre los diversos autores. No es necesario que memorices estas últimas indicaciones. Es mucho más importante que conozcas muy bien las absolutas, que serían mucho más probables como pregunta en un test. Existe una vacuna frente a Mycobacterium tuberculosis, llamada BCG. El BCG es en realidad una bacteria similar a ella, por lo que su infección produce cierta inmunidad cruzada, lo que ofrece cierta protección frente a Mycobacterium tuberculosis. Esta vacuna tiene cierto riesgo y puede producir efectos secundarios importantes. Por ello solo está indicada en poblaciones con alta prevalencia de tuberculosis. Su verdadera eficacia no está clara. Parece discutible que en realidad evite la enfermedad. Lo que sí parece más claro es que disminuye la probabilidad de sufrir formas graves como la tuberculosis miliar. El tétanos, como la tuberculosis, es más frecuente en ambientes con malas condiciones sociosanitarias. El reservorio es el ser humano y algunos animales en cuyo intestino habita Clostridium tetani. Esta bacteria está ampliamente distribuida en la naturaleza, siendo frecuente encontrar sus esporas en la tierra y en el polvo doméstico. El mecanismo de transmisión es a través de una solución de continuidad como heridas, arañazos o laceraciones. Es decir, precisa una puerta de entrada. Existen heridas donde es más probable encontrarlo, sobre todo las infectadas y las que presentan cuerpos extraños. Agente causal Clostridium tetani es una bacteria gran positiva y anaerobia estricta. Es un microorganismo esporulado. Sus esporas presentan una gran resistencia a la desecación y a las altas temperaturas, de ahí su extensa distribución en la naturaleza. La responsable de la enfermedad no es la bacteria en sí, sino una exotoxina, llamada tétanos pasmina. Esta misma toxina es la que se emplea para hacer la vacuna. Es importante destacar que, aunque se parezca a la enfermedad, esto no implica la aparición de inmunidad duradera. Vacuna antitetánica La vacuna antitetánica no se forma a partir de la bacteria en sí, sino mediante una modificación de su toxina. De ahí que reciba el nombre de toxoide antitetánico. La eficacia de esta vacuna es realmente alta, cercana a un 100%. Sin embargo, en la mayoría de los casos la inmunidad que produce no dura más de 10 años. Por este motivo se recomienda la vacunación cada 10 años en personas adultas. Pauta de administración La pauta más recomendada es la administración de 5 dosis durante los 4 primeros años. Puede emplearse en momentos distintos, pero lo más frecuente es dar las 3 primeras dosis a los 2, 4 y 6 meses. La cuarta dosis se administra hacia los 15-18 meses, siendo la última a los 4 años. A partir de este momento, lo ideal es administrar una dosis de recuerdo cada 10 años. Conducta en caso de herida La conducta cambia en función del tiempo pasado desde la última vacunación. Cuando han pasado más de 10 años desde la última dosis, es excepcional que el sujeto tenga inmunidad frente a esta enfermedad. Por eso, si han pasado más de 10 años, se administra toxoide en todos los casos. Cuando han pasado menos de 5 años, se asume que el sujeto conserva inmunidad suficiente, por lo que bastan medidas locales inespecíficas. Limpieza de la herida La conducta entre los 5 y 10 años desde la última vacunación es variable. Si la herida no tiene aspecto tetagénico, bastarían medidas locales. Sin embargo, si clínicamente parece tetagénica, se administra una dosis de toxoide. Observa que una de las casillas del cuadro está destacada. Se trata de las heridas tetagénicas habiendo pasado más de 10 años. Este caso es el más desfavorable de los mencionados. Y también el que mayor probabilidad tiene de desarrollar la enfermedad. Por ello, estaría indicado administrar también gamma globulina antitetánica. Esta pauta de actuación está pensada para pacientes por lo demás sanos. Si se tratase de un inmunodeprimido, sida, hipogamma globulinemia, etc., la conducta cambia. Habría que administrar una dosis ante cualquier herida de aspecto tetagénico, aunque haya sido vacunado hace menos de cinco años. Esta medida está justificada porque en estos pacientes la respuesta inmune es más débil. Gripe. La gripe es muy frecuente y en pacientes con enfermedades previas potencialmente grave. Por ello, supone un importante problema de salud pública. Su frecuencia es tal que cada año el 10% de la población se ve afectada, sobre todo durante los meses fríos. El virus es uno de los más contagiosos entre todas las infecciones humanas. Es frecuente su presentación en brotes epidémicos, sobre todo en instituciones cerradas, como cuarteles y guarderías, y en condiciones de hacinamiento. Nociones epidemiológicas. La transmisión es únicamente interhumana, con un periodo de incubación de sólo dos o tres días. El único reservorio es el ser humano, en el que puede manifestarse de forma más o menos grave. Existen cuadros poco sintomáticos. La forma de transmisión es por vía aérea. Durante las epidemias, el papel de los niños es muy importante en la transmisión de la enfermedad. En ellas pueden estar infectados hasta un 30% de los pacientes escolares, pudiendo transmitir la enfermedad fácilmente al resto de la comunidad. Los niños eliminan grandes cantidades de virus, lo que facilita mucho la transmisión. Además, el periodo de eliminación del virus también es distinto. En el adulto es de unos cinco días, mientras que en el niño puede durar hasta 12. Virus de la gripe. La familia Orto-Mishoviridae incluye como género único los influenza virus, virus gripal o virus influenza A, B y C. La denominación de los virus gripales como tipos A, B y C se basa en las características antigénicas de las proteínas del núcleo y de la matriz. Los virus de la gripe A causan los brotes más graves y extensos y se subdividen según dos A, G de superficie. Hemaglutinina H y neuraminidasa N. Las variaciones mayores en estos antígenos son las responsables de las pandemias. La hemaglutinina La hemaglutinina es el punto de unión del virus para fijarse los receptores celulares. Es la principal responsable de su infecciosidad, mientras que la neuraminidasa desintegra el receptor. También interviene en la liberación del virus por las células infectadas. Nuestra inmunidad frente al virus se basa principalmente en anticuerpos anti-hemaglutinina. Los antígenos internos los constituyen una nucleoproteína, la proteína M1 y la M2. Vacuna antigripal Existen varios tipos de vacuna, pero la más empleada es la de virus inactivados. Esta vacuna se prepara con las cepas de virus gripal que circularon durante la temporada anterior. Se administra de forma anual, previamente a los meses de mayor incidencia de gripe, y está indicada en determinados grupos de riesgo que después veremos. Otro tipo de vacuna que se está investigando actualmente es la intranasal, basada en virus atenuados, pero su uso aún no está extendido. En pacientes sanos se obtiene una protección de aproximadamente el 70-90% de los vacunados. El nivel de anticuerpos protectores se alcanza a los 10-14 días de la vacunación. Sin embargo, en pacientes debilitados, como ancianos o trasplantados, la eficacia protectora es inferior. No obstante, estos grupos también se benefician, puesto que las formas de gripe que padecerán serían más leves que si no se administrara la vacuna. Por tanto, aunque la protección no es total, sí disminuye el riesgo de hospitalización y muerte. Indicaciones de la vacuna La vacuna antigripal estaría indicada en todo paciente mayor de 65 años, puesto que esta enfermedad puede ser mucho más grave y complicada en pacientes ancianos. Independientemente de la edad, se administra también en pacientes con enfermedades debilitantes, enfermedades metabólicas crónicas, insuficiencia renal, inmunodeprimidos, hemoglobinopatías. Por supuesto, aquí se incluye las enfermedades respiratorias crónicas, como el asma o el EPOC. Otros pacientes que se benefician del uso de la vacuna serían niños o jóvenes en tratamiento con ácido acetilsalicílico. La indicación se debe a que el padecimiento de la gripe incrementa el riesgo de síndrome de Reye, especialmente si se está tomando este fármaco, por lo que conviene prevenir la enfermedad. Gestantes, especialmente si el segundo o tercer trimestre de la gestación coincide con la temporada de gripe. En el caso del personal sanitario la vacunación no busca solamente protegerles de la gripe, sino también evitar que, si se contagian, la propaguen a su vez a los pacientes hospitalizados por las graves consecuencias que puede producir en ellos. Efectos secundarios y contraindicaciones. Cuando se usaban vacunas con hemaglutinina porcina, se observaron algunos casos aislados de síndrome de Guilain-Barré. Esto es fácil de recordar si piensas que este síndrome suele procederse de infecciones respiratorias, con lo que la asociación mental ya está hecha con la gripe. Sin embargo, cuando se emplean vacunas de otro tipo, la relación con este síndrome no está clara. La vacuna no debe administrarse en pacientes con alergia al huevo. Esto se debe a que se prepara en embriones de pollo, con lo que no es raro que contenga alguna proteína presente en el huevo. Por último, no está indicada su administración en niños menores de seis meses. Neisseria meningitidis Neisseria meningitidis, meningococo, puede producir cuadros de diversa gravedad, desde fiebre sin foco con buen estado general hasta una sepsis fulminante. Existen varios serogrupos, pero los más importantes son los A, B y C, que son responsables de la mayoría de los casos de enfermedad meningocócica. Seguidamente, vamos a mencionar algunas peculiaridades de cada uno. Aspectos epidemiológicos El serogrupo A produce epidemias en regiones como África Ecuatorial, el sureste asiático y Oriente Medio. Estas regiones constituyen lo que se conoce como cinturón de la meningitis. El serogrupo B predomina en Europa, Australia y Norteamérica. Es el más frecuente en España en este momento. El serogrupo C, especialmente frecuente en América del Sur. Sin embargo, durante los últimos años ha ido en aumento en Europa y Norteamérica, sobre todo en forma de picos epidémicos. Aspectos epidemiológicos 2 El único reservorio conocido de meningococo es la nasofaringe humana. El mecanismo fundamental de transmisión es a través de secreciones nasofaringeas. Lo más frecuente es que se deba a una exposición a un portador asintomático. También puede ocurrir a partir de un paciente enfermo, pero esto es menos probable. El meningococo es una bacteria muy sensible a los cambios de temperatura. Por ello, su capacidad de supervivencia fuera del ser humano es mínima. El contagio requiere, por tanto, un contagio directo y próximo con las secreciones nasofaringeas del paciente o portador. El periodo de incubación dura entre 2 y 10 días. Por tanto, a partir de los 10 días del contacto se hace bastante improbable el desarrollar la enfermedad. Vacunas disponibles Igual que ocurre con el neumococo, existen dos tipos de vacuna para el meningococo, no conjugada, de polisacáridos y conjugada. La vacuna de polisacáridos es poco inmunógena en niños pequeños y en pacientes con algún tipo de inmunodeficiencia. En cambio, en pacientes jóvenes y sanos inducen niveles protectores de anticuerpos hasta en un 90% de los casos. Durante los últimos años han sido reemplazadas por las vacunas conjugadas en los calendarios vacunales. Actualmente se reserva para situaciones epidémicas en caso de que el serotipo implicado esté incluido en ella. Las vacunas conjugadas son útiles en niños menores de 2 años. En los calendarios vacunales puede encontrarse con una pauta de 3 dosis a los 2, 4 o 6 meses. Cuando se administra en mayores de un año puede bastar sólo una dosis para conseguir niveles protectores de anticuerpos. Indicaciones de la vacuna conjugada. Ya hemos visto que la vacuna de polisacáridos queda reservada para situaciones epidémicas. En cambio, las indicaciones de la conjugada son más amplias. Las más importantes son pacientes con déficit de ciertos componentes del complemento properdina y las fracciones C5-C9. Los pacientes con este tipo de inmunodeficiencia están especialmente predispuestos a infecciones por el género Neisseria. Pacientes con asplenia anatómica o funcional. Neoplasias hematológicas. Inmunodeficiencias primarias humorales o combinadas. Contactos de casos frente al serotipo C del meningococo. Vacunación en caso de epidemia si está producida por algún serotipo contenido en la vacuna. Es importante hacer énfasis en un detalle. Recuerda que anteriormente dijimos que los serotipos más importantes son A, B y C aunque existen otros muchos. Frente al serotipo B aún no disponemos de ninguna vacuna eficaz. Los serotipos frente a los que protegen las vacunas actuales no incluyen al B. Existen actualmente bastantes estudios al respecto pero todavía no se ha comercializado una vacuna frente al meningococo B. Quimioprofilaxis Aparte de la vacuna existe otra forma de prevenir la enfermedad meningocócica que es la quimioprofilaxis antibiótica. La indicación es mucho más restringida quedando limitada a los contactos más cercanos del paciente afecto. Puede hacerse con varios fármacos. El más clásico es la rifampicina pero también es eficaz con ceftriaxona o quinolonas en dosis única. La quimioprofilaxis sí es eficaz frente al meningococo B y estaría indicado administrarla a los contactos. En caso de meningitis por serogrupo C aparte de la quimioprofilaxis también se administraría vacuna. Algoritmo para la quimioprofilaxis Este algoritmo muestra cómo se emplea la quimioprofilaxis en un caso de meningitis. Como hemos dicho la quimioprofilaxis se reserva para los contactos íntimos de un caso. No conviene hacer un uso más generalizado porque facilitaría la aparición de resistencias antibióticas. En principio habría que administrarla a los convivientes del paciente y a todo el que se haya expuesto a sus secreciones orofaringias como el médico que le atiende por su enfermedad. La actitud con los grupos cerrados del medio del paciente puede cambiar según el caso. Si se trata de niños que asisten a guarderías se administra a todo el establecimiento. En cambio si se trata de un centro de enseñanza primaria o secundaria depende del número de casos como mostramos en el algoritmo. Cuando se trata de estudiantes universitarios sólo se administra la quimioprofilaxis a los compañeros más habituales. Por último en el medio laboral la actitud es distinta. En este contexto el riesgo de transmisión es bajo con lo que sólo se administra quimioprofilaxis si aparecen casos secundarios. Conclusión Con esto damos por terminada la clase de medicina preventiva. Esta asignatura es bastante ingrata para el estudio por su abundancia en datos memorísticos pautas vacunales serogrupos zonas geográficas ahora tienes unos conceptos generales sobre la prevención de las distintas patologías pero te recomendamos una cosa más cuando estudies o repases las asignaturas médicas vuelve a revisar rápidamente su parte correspondiente de medicina preventiva. De esta forma te será más agradable y fácil de aprender. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!